El presidente electo presentó al general de división Luis Cresencio Sandoval González como el futuro titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. De conformidad con la Constitución y las leyes, he decidido invitar al general Luis Sandoval para ser secretario de la Defensa Nacional, indicó el tabasqueño en Twitter. López Obrador reconoció en él su lealtad a la patria, además agradeció la colaboración del actual general secretario Salvador Cienfuegos. Este nombramiento junto con el titular de Semar se dan a conocer en el marco que López Obrador presenta su Plan Nacional de Seguridad. Este plan se presentará a final de este mes y por lo que era necesario tener los nombramientos de los próximos secretarios encargados de las Fuerzas Armadas. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.